Preside este evento de supervisión de la autopista Barranca Larga Ventanilla, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Legal. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cédric Iván Escalante Sauri. El titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara. El coordinador de Comunicación Social de Presidencia, licenciado Jesús Ramírez Cuevas. El presidente municipal de Santa María Colotepec, Carmelo Cruz Mendoza. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos, ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Señor presidente, este fin de semana sin duda será recordado en la historia de Oaxaca. ayer y antier pudimos ver cómo se están generando las plataformas para uno de los desarrollos industriales más importantes que haya tenido México en su etapa moderna. Pero el día de hoy, esta autopista, que es importante recordar, llevaba abandonada más de 10 años, permitirá que se detone uno de los desarrollos turísticos y agropecuarios más importantes también de la era moderna de Oaxaca y de México. Basta ver toda esta costa oaxaqueña del Pacífico y compararla con otro gran desarrollo que en menos de 20 años pudo generar una marca internacional como es Quintana Roo y Cancún, Quintana Roo y Cancún. ¿Por qué lo digo? Porque en cada lugar de la costa hay una experiencia por vivir, desde la allanada con nuestros pueblos afromexicanos, Pinotepa, Nacional, Corralero y sus playas, Chacagua y su gran diversidad. Puerto Ángel, que tiene una bahía espectacular, los pueblos mágicos de Mazunte y San Agustinillo con su centro de tortuga, que cada año nos comparten la magia de la naturaleza, que decir de Colotepec y Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, que cada uno aporta una experiencia diferente y Huatulco. Por supuesto, la laguna de Manialtepec y su luminiscencia única. O ver la Fundación Casa Huave, que tiene construcciones de tres premios Pritzker a nivel internacional. El turismo detonará gracias a 104 kilómetros que está usted uniendo entre Oaxaca y la costa oaxaqueña. Agradecemos que hoy, en este tramo número cuatro, a la empresa Vice, podamos pronto inaugurarla el próximo mes. Señor presidente, presidente, no solamente se detonará el turismo, sino también el sector agropecuario. Desde el coco de Jamiltepec o la papaya de esta gran zona o el café de pluma, el mejor café del mundo o el mango de esta región. Estamos claros que ahora tendremos la oportunidad de poder transitar y mover esa agricultura de temporal y de autoconsumo y volverla una agroindustria. Señor presidente, le agradecemos una vez más su gran compromiso con Oaxaca, hoy con la costa oaxaqueña. Sea usted bienvenido a esta, su casa, su tierra. Gracias, señor presidente. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, maestro Jorge Alberto Mendoza Sánchez. Buenos días, señor presidente, gobernador Murat, secretario Arganis, subsecretario Escalante, autoridades municipales y federales que nos acompañan. Señoras y señores, me complace, señor presidente, haber sido convocado para acompañarlo el día de hoy. Esta es la cuarta ocasión que tengo la oportunidad en participar en sus giras de trabajo en Oaxaca. Lo acompañé en diciembre de 2018, cuando presentó el programa nacional Carretero. Posteriormente en junio 2019 y en pasado, cuando llevamos a cabo visitas de supervisión de obra. Doy fe, señor presidente, que usted es un mandatario que no quita el dedo del renglón, particularmente en aquellos temas que representan una deuda histórica, son prioritarios y generan bienestar para todas las y los mexicanos. La infraestructura carretera es uno de esos temas y me complace poder presentarle los avances del trabajo que Banobras lleva a cabo en Oaxaca, en el marco de las acciones del Fondo Nacional de Infraestructura y en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obviamente el gobierno del estado de Oaxaca. Hoy es un buen día para recordar que esta obra, la autopista Barranca Larga Ventanilla, atiende una necesidad identificada hace más de 10 años, conectar de una mejor manera a la capital del estado con la costa, una obra que fue concesionada originalmente en 2009 y que después de estar abandonada por muchos años, fue retomada como uno de los proyectos prioritarios de la cuarta transformación que usted encabeza. Tenemos compromiso de terminarla para principios de 2022 y hoy me complace informarle que tenemos ya un avance global de 62% y que los trabajos, a pesar de los retos derivados de la pandemia del COVID-19 y poniendo en práctica las medidas adecuadas para proteger la salud de las y los trabajadores, han continuado con el objetivo de terminar conforme a lo programado. Esta vía de comunicación tiene una longitud de 104.2 kilómetros, contará con dos carriles, más acotamiento, diez puentes, un viaducto, tres túneles y nueve entronques. El monto estimado de inversión asciende a 6 mil 800 millones de pesos y se espera que una vez concluida transiten por esta autopista más de 4 mil vehículos diarios. Me gustaría comentar con ustedes algunos de los beneficios derivados de la construcción de esta obra. Estamos generando 1 mil 800 empleos directos y 3 mil 500 indirectos que benefician directamente a la población aledaña a la autopista. La reanudación de la obra ha reactivado significativamente la economía de la región. La autopista traerá beneficios directamente a 11 comunidades con más de 100 mil habitantes de siete municipios. Una vez concluida esta autopista conectará a Oaxaca capital con la costa. El tiempo de recorrido se reducirá de 6.5 horas a menos de 2.5 horas, lo que tendrá un impacto positivo en el turismo y la inversión en la entidad. Las personas tendrán un mejor acceso a servicios de salud, educación y las comunidades tendrán acceso a mercados de bienes y servicios con costos logísticos mucho más reducidos. En su construcción y en coordinación con la SCT y el gobierno del estado hemos recibido diversas solicitudes de apoyo por parte de las comunidades, lo que ya se está atendiendo. Y aprovecho para agradecer al gobernador Murat y a su equipo por el importante trabajo de vinculación comunitaria que se ha llevado a cabo para escuchar y atender en la medida lo posible las necesidades expresadas. Agradezco a todos los actores involucrados por las facilidades y por el constante acompañamiento que la construcción de esta vía de comunicación ha recibido. Este es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto del gobierno federal y del gobierno estatal puede brindar frutos que generan bienestar para las y los mexicanos. Quiero agradecer en particular a nuestros colegas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a todas y cada una de esas personas que materializan esta obra, hombres y mujeres que trabajan todos los días para hacer realidad esta obra, trabajadores y trabajadoras, camineros, profesionales de la construcción por su arduo trabajo. Sin ustedes esto no sería posible. A las autoridades municipales, entre ellas el presidente municipal de Santa María Colotepec, Carmelo Cruz Mendoza, que está aquí el día de hoy, sabemos que en su ejecución este tipo de obras pueden generar algunas inquietudes, pero estoy convencido de que saben privilegiar los enormes beneficios que estas traen y significan a futuro para sus municipios y que juntos los tres niveles de gobierno podemos lograr grandes cosas. Por último, señor presidente, retiramos nuestro compromiso de concluir la obra en tiempo y forma, con la mejor calidad y haciendo siempre un uso eficiente de los recursos públicos, teniendo siempre presentes las directrices que nos ha marcado en materia de austeridad y combate a la corrupción. Con esta obra hacemos honor a una deuda histórica con Oaxaca y sus habitantes. Estamos conscientes de los grandes beneficios que traerá para la población aledaña a la autopista, pero también a las poblaciones de la costa que incrementarán el número de visitas. Una vez concluida, las familias mexicanas y los turistas extranjeros podrán conocer Oaxaca en toda su extensión, pasando por la capital y disfrutando de sus costas. Esto se traducirá en un importante derrame económico para la entidad que genera bienestar para las y los oaxaqueños. Muchas gracias, buenos días a todos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto concluir la gira de este fin de semana aquí en la costa, en Puerto Escondido. Estamos apoyando mucho a Oaxaca, como se está apoyando al sureste del país, porque durante muchos años, durante mucho tiempo se abandonó al sur y al sureste de México. hubo un crecimiento disparejo, creció el norte, creció el Bajío, creció el centro, pero no creció el sur y el sureste del país. A veces se dice que se apoyó el norte o el Bajío, porque allá hay más crecimiento económico. Y sí, en los últimos 36 años se registró más crecimiento económico en el norte y en el Bajío y en el centro del país, pero es demostrable que se le dio más atención a estas regiones de México, al norte, al Bajío, al centro. Del sureste, del sur, se financió el desarrollo del norte y del Bajío. Es cosa de recordar cómo en crisis económicas, como la que estamos ahora padeciendo por el COVID, todos los rescates a empresas, a bancos, se hicieron con presupuesto el presupuesto público y en casi todo el periodo neoliberal, el presupuesto se integraba de los ingresos obtenidos por el petróleo, el petróleo extraído del sureste de México. Por eso, ahora tenemos que equilibrar y destinar inversión federal al sur y al sureste. Un desarrollo más horizontal y más equitativo, porque también acá en el sur y en el sureste es donde desgraciadamente hay más pobreza y más abandono. Por eso, se vive la paradoja, la contradicción de que es una región rica con pueblo pobre. Por eso se está invirtiendo en Oaxaca y en el sur y en el sureste. Aquí en Oaxaca se tiene el gran proyecto de comunicar los océanos con el proyecto transsísmico, comunicar el Pacífico con el Atlántico y ya estamos trabajando con ese propósito y ya hay inversión pública. Ya se están rehabilitando las dos refinerías, la de Minatitlán, la refinería de Salina Cruz, ya se está ampliando la carretera del Istmo hacia Cayucan. Ya también, así como esta supercarretera, se ha reiniciado la construcción de la que comunica Oaxaca con el Istmo. Ya también, ayer inauguramos una ampliación en el puerto de Salina Cruz y ya se licitó la construcción de un nuevo puerto petrolero y mercante en Salina Cruz. Ya también se está trabajando en cuatro tramos para rehabilitar el ferrocarril del Istmo. Ya también se están llegando acuerdos con autoridades ejidales comunales para establecer diez parques industriales que van a contar con el apoyo del gobierno porque se va a reducir, van a bajar en estos polígonos los impuestos, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. Ya también allá en el Istmo se aprobó una inversión de cinco mil millones de pesos para el desarrollo urbano en diez municipios por donde está esta franja de nuestro territorio nacional. De modo que estar aquí en esta obra es también muy importante, muy significativo. Esta es otra obra que había quedado, como aquí se ha dicho, inconclusa desde hace 11 años y se está reiniciando. Yo celebro que lleven ya alrededor del 65 por ciento de avance, que se reafirme el compromiso de que inauguremos esta obra a principios del 2022. Para entonces vamos a estar inaugurando el 21 de marzo del 2022 el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y me gustaría también en ese mes de marzo venir a inaugurar esta obra. Todo esto que se está haciendo en Oaxaca se complementa con apoyos a los municipios, a las comunidades. Aquí tenemos el compromiso de pavimentar con concreto todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales. Oaxaca, como todos sabemos, tiene 570 municipios, es el estado con más municipios en el país. El segundo es Puebla con 217 y el tercero Veracruz, 212. De los 570 municipios de Oaxaca, la mitad, como 280, no contaban con camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Y hemos hecho el compromiso de pavimentarlos todos con el uso intensivo de mano de obra, no con las maquinarias tan eficaces y modernas con las que se está haciendo esta carretera, los puentes, los túneles, sino en el caso de los caminos, sólo con revolvedora para dar mucho trabajo en las comunidades. Se les entregan los fondos a los municipios, a los gobiernos municipales y ellos hacen sus caminos. De concreto, verdaderas obras de arte. Ahora, con el temblor en los Osolotepec, por aquí cerca, como en toda esta región, se sintió mucho el temblor porque por aquí estuvo el epicentro y resistió, resistieron los caminos de concreto que ya están terminados. Y vamos a continuar hasta tenerlos todos. Lo mismo con los programas sociales. Ya tengo el informe que en el caso de Oaxaca llevamos el 98 por ciento de entrega de los apoyos de la pensión para adultos mayores porque se les está adelantando su apoyo hasta finales de octubre, porque con la pandemia queremos que tengan esos recursos y que no salgan, que no se vean en la necesidad los adultos mayores, los ancianos respetables, de salir a la calle, que se les siga cuidando como se ha venido haciendo en la familia, en las casas, en los hogares. Y así vamos al día en la entrega de becas a estudiantes, en el apoyo a campesinos. Aquí en Oaxaca ya este año inició el programa Sembrando Vida para dar empleo permanente a 30 mil campesinos. También aquí ya se entregó apoyo alrededor de 6 mil pescadores, apoyos directos. Ya también estamos entregando los créditos para pequeñas empresas, 25 mil pesos para pequeños negocios familiares, para artesanos, para comerciantes, para quienes tienen talleres, para quienes se buscan la vida como pueden. Esto también está tomando en consideración a meseros, a camareras, se toma en cuenta a músicos, todos los que han padecido por la pandemia del COVID, porque necesitamos reactivar nuestra economía de abajo hacia arriba, que es también algo nuevo, heterodoxo. Antes, cuando había una crisis, todo el apoyo se daba arriba, porque se sostenía que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, permeaba como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Ahora, ya es otra la estrategia, es de abajo hacia arriba y ahí vamos. Ya hay buenos indicadores para decir que se va a cumplir nuestro pronóstico de una recuperación en V. Ya tocamos fondo y ya estamos hacia arriba. No va a ser una crisis en L, que caímos y vamos a seguir abajo. Ya ayer me dieron el dato de empleo del Seguro Social. Recuerdo que en abril perdimos 555 mil empleos. Mayo, 340 mil de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ya en junio, el mes pasado, 82 mil y ayer ya sólo eran 14 mil en julio. Yo espero terminar el mes sin pérdida ya de empleos y quedarnos con 19 millones 400 mil empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social. En cuanto a los efectos de la crisis para la economía informal, también ya se empiezan a ver mejores resultados. Ayer lo comentaba yo en la refinería de Salina Cruz, cuando la crisis pegó fuerte, se redujo el consumo de combustibles, sobre todo de gasolina, hasta 26 por ciento de lo que se consumía antes de la pandemia. Ya ayer el dato es que sólo nos falta el 24 por ciento para estar de nuevo al 100 por ciento. Esto indica de que ya hay un poco más de movimiento y que vamos avanzando. Creo que nos ayudó mucho el tomar la decisión de no parar tanto tiempo la industria de la construcción porque se autorizó que con medidas sanitarias, con el protocolo de salud correspondiente, desde el primero de junio se reabriera la actividad de la industria de la construcción. Y ustedes saben bien, más que nadie, los camineros, los constructores, los que trabajan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la industria de la construcción ocupa mucha mano de obra, es lo que permite reactivar más pronto la economía. Esto nos ayudó bastante. Por eso celebro estar aquí, el que se siga trabajando, agradecer mucho a los empresarios de la construcción, a las empresas que tienen a su cargo los distintos tramos, felicitar a los que están cumpliendo. Me venía informando el gobernador el gobernador Alejandro Murat, que la empresa que se ocupó de este tramo cumplió, está por terminar, que es una empresa de Guanajuato. Nos da mucho gusto eso, porque de ustedes depende el que podamos salir adelante. cuando una empresa sale mal, ya saben ustedes, se pierde tiempo, son alegatos, juicios y se detiene el desarrollo. Por eso, mi reconocimiento a ustedes y también al ciudadano presidente municipal que nos ha ayudado, que ha facilitado las cosas, Carmelo, para que no se detenga la construcción. Me decía el gobernador que yo les pidiera a los de la empresa de este tramo, hay un puente pendiente que se terminara, que no se fueran sin terminar ese puente. Ya sabemos que están aportando, están ayudando, pero sería conveniente que se terminara ese puente, porque si no, tendríamos que volver a licitar y nos demora el proceso de conclusión de la obra, a ver qué se puede hacer. Nos importa mucho todo lo que se está haciendo en Oaxaca, sobre todo en la construcción de estas dos grandes carreteras, que está comisionado el licenciado Jorge Nuño Lara, que es el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Jorge, porque está aquí en el terreno resolviendo problemas, que no se detenga la obra. Y lo mismo la de Mitla Tehuantepec, lo mismo, estar más tiempo posible aquí en estas obras, para que podamos terminarlas, como ya se dijo, en el 2022. Se está estrenando el nuevo Secretario de Comunicaciones, Jorge Arganes, que está aquí con nosotros, nos da mucho gusto. Jorge es ingeniero civil, sabe de estas obras. No vamos a dejar de recordar también por su aportación al ingeniero Jiménez Espriu, que nos ayudó en este tiempo. Quiero destacar la labor del maestro Jorge Mendoza de Banobras, que es el financiero, para que no falten los recursos. Ahora, con el COVID, se pensaba que se iban a detener las obras, como esta. dijimos no, no se detiene ninguna obra y tenemos finanzas públicas sanas, porque no se permite la corrupción, porque hay austeridad, porque hay un manejo eficiente, honrado, del presupuesto público. de modo que Jorge Mendoza de Banobras tiene la tarea, tiene la encomienda de que no falten los recursos hasta que finalice esta obra. Y vamos a seguir contando con el apoyo, la experiencia, el compromiso del ingeniero Cedric Iván Escalante. Él va a continuar trabajando como subsecretario, la Secretaría de Comunicaciones, así lo hablamos, lo decidimos, así estuvo de acuerdo el ingeniero Arganis, porque Cedric es un profesional y va a continuar ayudándonos. Termino haciendo un reconocimiento al gobernador de Oaxaca que nos ha ayudado mucho, estamos trabajando de manera coordinada, no hay diferencias, no hay pleitos, no hay celos, no hay sentimientos, estamos trabajando en bien del pueblo de Oaxaca, autoridades municipales, el gobernador y la presidencia de la república, el poder ejecutivo. Voy a estar viniendo a supervisar esta obra y todas y nos vamos a seguir encontrando. Estoy contento por el avance que se lleva, porque ya se están resolviendo los problemas, no está parada la obra y esto va a ser posible que inauguremos en el 2022, esta obra que va a detonar el desarrollo turístico de este estado tan bello, este estado de Oaxaca con tanta historia y con tanta cultura. Baste decir que de seis horas y media que se hacían o se hacen por el camino de Pochutla o por el camino antiguo a Puerto Escondido seis horas y media, ahora dos horas y media de Oaxaca a la costa con ese dato y en el caso de Oaxaca pensando hacia adelante, nada más que ya les va a corresponder a otros gobiernos, ya no nos va a alcanzar el tiempo a nosotros porque es sufragio efectivo, no reelección, pero para otros gobiernos sería muy bueno dejar el proyecto de ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, que eso ayudaría mucho, y un ramal de esta supercarretera a Juquila, no descartemos esa posibilidad todavía para este sexenio, siempre y cuando podamos terminarla, porque no queremos dejar ninguna obra inconclusa, si no se termina, mejor no iniciarla, se le deja el proyecto a los gobiernos que tendrán que llegar, que tendrán que ocupar los cargos y hacerse responsables de la función pública. Entonces, son proyectos que faltarían para terminar de impulsar, de potenciar todos los recursos de este gran estado de Oaxaca. Yo, mucho gusto estar aquí con ustedes, repito, muchas gracias a las empresas constructoras, muchas gracias al presidente municipal, Carmelo Cruz, por su apoyo y felicidades a todas y a todos, muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. de Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! En este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.